Cuando de protestas temprano en la comunidad de San Luis La Loma, madres de familia del kinder Gabriela Mistral, pues bloquearon, bloquearon la carretera federal Acapulco-Siguatanejo justo a la altura del puente que une a San Luis San Pedro y San Luis La Loma. Las madres de familia con cartulinas en las manos hacían referencia a la problemática, señalando la falta de una maestra, ya que durante tres semanas niños se mantienen sin este beneficio y para ellas consideran, y es justo la petición, o justa la petición, de que los niños deben estar con clases y las maestras, cumpliendo en el sentido de que la Secretaría de Educación Guerrero pues tiene la obligación de cubrir, o en su caso suplir a una maestra o un maestro cuando hay cambios, cuando hay alguna situación que ya no permita regresar al docente al aula, la Secretaría de Educación tiene que resolver esta problemática. Y por momentos hubo tensión porque los automovilistas encararon a las madres de familia, pues exigiéndoles que se retiraran del lugar ya, posteriormente, luego de la una de la tarde, llegaron autoridades educativas para dialogar con las madres de familia y de acuerdo a lo que sabemos, el acuerdo al que se llegó fue el ofrecimiento de una maestra para los próximos días y fue que se levantó el bloqueo, pero en tanto hubo mucha molestia de los automovilistas y bueno, solamente de esa manera es como responden a este tipo de situaciones.